Chicos, ¿han visto esa extraña y ominosa montaña que ha aparecido? Me encantaría ir allí, ya que parece muy interesante, y creo que podría haber un tesoro increíblemente valioso. ¿Qué les parece, Kaufmo y Ragatha? Prometo que esta aventura será emocionante. Solo creo que deberíamos invitar a Pomni, ya que con ella no tengo miedo de ninguna aventura. Estoy de acuerdo en IR contigo, Jax. Creo que realmente podría ser muy interesante. ¿Por qué no vas solo a hablar con Pomni, mientras Kaufmo y yo esperamos junto a la puerta? Luego, todos correremos juntos a explorar esa extraña montaña. Será la aventura más emocionante de mi vida. Bueno, chicos, es hora de correr hacia Pomni y luego dirigirnos hacia esa montaña tan extraña. ¡Lleven consigo todo lo más valioso que pueda ayudarnos en la travesía! ¡Vamos allá! ¡Adelante, mis mejores amigos viajeros! Pomni, Pomni, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? Hola, Pomni, ¿cómo estás? ¿Qué crees que están hablando allí, Ragatha? ¿Quizás están discutiendo sus vidas en lugar de ayudarnos? ¿Qué tonterías estás diciendo, Kaufmo? ¿Cómo? Ellos son nuestros mejores amigos y es poco probable que estén ocupados con algo así. Si realmente fueran tan malos, difícilmente nos relacionaríamos con ellos en absoluto. En resumen, creo que tus pensamientos al respecto son completamente infundados. ¡Oh, aquí están finalmente! Bueno, ¿vamos hacia la montaña, chicos? Hola, Ragatha y Kaufmo. Jax me contó sobre una montaña espeluznante. ¿Creen que es seguro en absoluto? Creo que involucrarse en cosas así es muy peligroso y no deberíamos esperar ninguna recompensa, ya que ningún dinero vale nuestras vidas. No seas aguafiestas, Pomni, y no asustes a nuestros amigos. Creo que entienden perfectamente todos los riesgos involucrados. Además, no hay muchos riesgos, ya que somos los mejores amigos y no planeamos traicionarnos entre nosotros. En resumen, ya que estamos frente a la montaña, creo que es hora de empezar a subir. Al menos parece bastante seguro. Solo quiero que sea más fácil que ayer cuando subimos con Jax a esta montaña y la cueva arriba con el cofre de Sirstal. ¿Cuál montaña? ¿De qué hablas? ¡Ah, verdad! ¿Lo soñé? En realidad, le tengo mucho miedo a las alturas, Jax. Bueno, está bien, iré contigo. Y realmente espero que no me arrojen desde aquí. Caer sería muy, muy doloroso. ¿Qué estás diciendo, Pomni? Somos tus mejores amigos. ¿De verdad crees que vamos a empujarte en este lugar increíblemente peligroso? Pues sí. Debes estar loca, ya que a cualquier otra persona nunca se le ocurriría algo así. Por cierto, miren, Jax casi ha llegado a la cima. Podremos hacer lo mismo. Solo necesitaremos esforzarnos un poco más, chicos. Sí, Jax es muy fuerte. Siempre va de primero y nos ayude a todos. Chicos, ¿quieren que les cante una canción o haga algo más para que no se aburran? ¡Ay, no! ¡Oh, ya sé! Déjenme contarles una historia sobre cómo Kane y yo intentamos escalar la montaña más alta del mundo. Cuando estábamos en la cima, él comenzó a caer y yo lo sostuve con todas mis fuerzas. Confiando en mí mismo, logré sacarlo y salvarlo. Luego fuimos juntos a casa y cada vez que enfrento dificultades, recuerdo esta historia y a él. En resumen, quiero decirles que no se rindan ni siquiera en los momentos más difíciles. Por cierto, ya estoy cerca de la salida. ¡Guau! Gracias por esa historia tan increíble, Kaufmo, pero estamos un poco nerviosos ahora. Estamos en la altura de esa misma montaña que ustedes escalaron, pero a diferencia de ustedes, no tenemos ningún seguro o apoyo. Vamos a pasar por esta prueba en silencio y, lo más importante, sobreviviremos, ya que eso es mucho más importante que tus historias tontas. Dejen de pelear, chicos. Mejor, si necesitan silencio, jugaremos a las escondidas hasta que superemos esta prueba. ¡Comienzo yo! ¿Cómo que a las escondidas? ¿Dónde vas a esconderte, Jax? A veces eres muy tonto. Mira, te veo justo aquí. ¿Cómo planeas esconderte de verdad? No sé. Solo quería cambiar el tema y hacer algo diferente que hablar. Mejor pedimos a nuestros amigos que se suscriban a nuestro canal, ya que casi nadie se suscribe. ¿Sabían que solo un por ciento de nuestros espectadores está suscrito al canal? ¡Guau! Eso es muy raro. ¿Crees que no les gustan los videos? Yo no sé, tal vez no. Esto me pone triste. Uf, eso fue muy peligroso. Espero que las próximas pruebas sean mucho más fáciles y seguras. No soy tan vieja como para perder a todos mis queridos amigos en un solo día. ¡Uy, no! ¡Sería horrible! Esta prueba parece que será mucho más fácil. Miren, esta es mi senda. Ahora voy a caer directo hacia abajo y agarraré esa escalera. Eso parecía muy peligroso, Jax. Realmente podrías haber muerto. Eres valiente, pero por favor, no vuelvas a arriesgarte así, especialmente con tus mejores amigos. Nos preocupamos mucho por ti. Gracias, chicos, pero estoy muy bien. Siempre brinco como un conejo. Sí, Jax. Podría ofenderme por ese tipo de acciones. Bueno, ¿cuál es la siguiente prueba? Eso fue bastante rápido, pero aún así no tan seguro. ¿Qué sorpresas nos están esperando? Después de esto, tenemos saltos al agua desde una gran altura. ¡Vamos! Jax, eres un verdadero gimnasta. ¿Cómo lo haces tan bien? Enséñame a ser tan seguro y fuerte. Realmente no se puede decir que seas un cobarde. ¿Cómo que al agua desde las alturas? ¡No quiero esto! Chicos, Pomni y yo le tenemos mucho miedo a las alturas. ¿Qué les parece si saltamos y ustedes nos atrapan? Porque esto es muy alto y aterrador. Espero que todo salga bien y que nadie resulte herido. Yo estoy bien, pero nunca más en mi vida quiero saltarme así. O yo tampoco. Uf, Rágata, lamento mucho haber aceptado esto. Oh, no, esto es un camino de lava. Esto es increíblemente peligroso. Vamos a volver, por favor, Jax. No hay vuelta atrás. Saltamos desde el acantilado. Y además, muy cerca hay un cofre de cristal con un tesoro enorme y muy valioso. Vamos, chicos. Esta es nuestra oportunidad de hacernos muy ricos. Rágata, en el cofre hay muchas joyas. Ve y recógelas. Tienes una gran mochila en la espalda que seguramente tiene espacio para todo lo que hay aquí. ¡Corran aquí! Empiezo a sentir que todo este cofre es un engaño y no hay nada al final. Ya voy, Jax. Puedes comenzar a subir mientras recojo todo lo que hay en el cofre. Nos encontraremos arriba y seguiremos adelante. Creo que si hay un cofre aquí, pronto encontraremos la salida de esta cueva peligrosa. Aunque, por horrible que sea, hay una vista realmente hermosa desde la ventana. Después de todo, no cualquiera podría construir un lugar tan hermoso. Sí, verdad. No lo esperaba. Chicos, no nos distraigamos y sigamos a Jax. Creo que él es el único que sabe exactamente hacia dónde ir para salir de aquí. Tengo mucha confianza en su instinto, ya que nos ha salvado a todos en más de una ocasión. Miren, encontró algún tipo de pasaje. Es hora de seguirlo. Y por cierto, mientras vamos allí, Ragata, ¿sabes dónde está Kane? Hace mucho que no sabemos nada de él. Sí, yo tampoco lo había visto. ¿Dónde está? Se fue volando con sus amigos y es poco probable que regrese pronto. No hay problema, ya que ustedes tienen a mí y yo los tengo a ustedes. Así que no lo extraño mucho y entiendo que tiene cosas que hacer. Pomni, no te distraigas y ve tras Jax. Él sabe lo que está haciendo. Yo sí que extraño a Kane. Somos una gran familia, o al menos amigos. Jax, eres muy astuto. Antes no sabía que sabías tanto sobre esta cueva. ¿La construiste tú? Así al menos podría entender, porque andas así tan seguro y conoces casi cada esquina y los retos que nos enfrentamos aquí. No, Pomni, estás diciendo tonterías. No podría haber construido esta cueva. No tengo suficientes recursos ni energía para eso, ya que es muy costoso en términos de energía. Pero bueno, hablaremos sobre el consumo de energía en casa. Por ahora, necesitamos subir por estas escaleras. Creo que será fácil porque ya hemos estado aquí, chicos. Reúnanse y vámonos. ¡Ay, ya quiero salir de esta cueva! Me siento atrapada, cansada y desesperada por ver el cielo. Sí, te entiendo. Además, se vuelve más y más oscuro allí adelante. No provoca seguir, pero pronto estaremos afuera, respirando el aire fresco. ¡Qué oscuridad! Obscuridad. ¿Qué dijiste, Ragata? Ragata. Chicos, tengan cuidado. No se caigan. Hay rocas afiladas por todas partes y fácilmente podrían romperse o lastimarse. Sean cautelosos. Estoy casi llegando a la salida y parece que tendremos que bajar de nuevo por esos mismos medios bloques. Vamos, el que baje más rápido se lleva todo el tesoro. No, así no funciona. Entramos juntos, salimos juntos y compartimos todo entre todos. Todo debe ser justo como hacen verdaderos amigos. ¿Verdad, chicos? Sí, estoy de acuerdo. Kaufmo, ¿dices que el primero gana todo? Pero esto no tiene sentido si vamos todos juntos. No, Kaufmo. Compartiré toda la riqueza por igual con todos ustedes, ya que son mis amigos y creo que esas condiciones suenan nada amigables. De todos modos, bajemos en silencio y no digamos tonterías. No se distraigan y bajen. Uy, no, no puedo bajarme en silencio. Me da miedo el silencio en esta cueva. Siento que escucharé a un monstruo gritar o algo similar. Jax, Rágata, hablen por favor conmigo. Bueno, Pumni, no te estreses mucho. No hay monstruos aquí. Ya hemos investigado todas las cuevas y todas estas montañas. Además, seguramente Kane ya nos está esperando afuera para regalarnos algo o invitarnos a las aventuras. ¿Qué crees que nos prepara? A mí me gustaría una piscina ahora. Quiero el agua fresca, el aire fresco o algo de la naturaleza. No aguanto más estas cuevas encerradas. Bueno, Pumni, ¿sabías que Kane es casi Papá Noel? Él sabe cumplir los deseos en este mundo mágico. ¿Qué tal si te imaginas una cascada con el agua fresca en la naturaleza? Solo debes quererlo mucho y él lo hará real. ¡Quiero, quiero, quiero mucho! Voy a desearlo y esperar que se cumpla. Chicos, deséenlo conmigo, por favor. ¡Quiero salir de la cueva y meterme a una cascada! Bueno, estoy segura de que Kane y el mundo mágico te escucharon. Vamos a salir y ver qué hay afuera. A mí también me encantaría meterme en una cascada. En realidad fue fácil, pero aún así muy peligroso. Vamos a salir al aire fresco. Estoy muy cansada. Solo los verdaderos pueden ver cómo sufrimos en estas pruebas. Y a esos los llamamos verdaderos amigos. Chicos, asegúrense de darle like y dejar comentarios en este video, porque su participación ayuda a promover este contenido. Les agradecemos muchísimo. Vamos, amigos. Kane llegó. Chicos, no van a creer lo que encontramos en nuestro increíble circo digital. No tengo idea de dónde vino esto. Es como algún tipo de magia. A ustedes les va a encantar, seguro, porque es tan hermoso. Vamos a mostrar rápidamente este increíble trabajo de la naturaleza a nuestros seguidores. Está bien, chicos. Échenle un vistazo. Tenemos una cascada increíble aquí y no tenemos ni idea de dónde vino. Es tan hermosa como si fuera de algún paraíso tropical. Está todo bien, pero lo que me molesta es que surgió de la nada. Vamos, Kane, no es gran cosa. Ahora nuestro circo digital tiene una hermosa cascada. Exactamente. Kane, no te preocupes. Ahora tenemos un lugar para tomar una refrescante ducha por la mañana. Probémoslo ahora mismo. Saltamos aquí. Salten, chicos. Espero que sea seguro. El agua aquí está tan fría, pero tan vigorizante. En realidad es una cascada natural y en algún lugar entre las rocas hay una fuente. Espero que te hayas calmado, Kane. No pasó nada malo. Sí, es realmente seguro aquí. Miren, hay un cofre extraño aquí. Ábrelo, Kane. Date prisa. Solo lo abriré después de que nuestros espectadores se suscriban y le den like a este video. Yo ya estoy suscrito, así que abriré este cofre. ¿Qué hay dentro? Hay un montón de vagonetas aquí. Me pregunto qué significa eso. Creo que vale la pena dar un paseo en este ferrocarril. Iré primero. Yo también voy después de ti porque también he hecho todo eso. Vamos, Raggy, arranca más rápido. Sí, Kane. Pensé que este ferrocarril llevaba a las profundidades de la roca. Por cierto, ya estamos aquí. Mira, la vagoneta rodó hacia abajo. Oye, ¿quién lanzó una vagoneta vacía hacia mí? Bueno, ahora tendremos que caminar porque es peligroso ir en la vagoneta. ¿Por qué hiciste esto? Ahora mis piernas se cansarán. Ahora estamos arriba y tú estás abajo. No te preocupes, Ragata. Aún te será útil para perder un par de kilos de más. Esto resultó ser una broma divertida no planificada. No esperaba que la vagoneta bajara y chocara contra Ragata. Hemos estado esperando por ustedes y realmente es aburrido aquí. Pero Ragata está realmente cansada. Está al borde del llanto. Raggy, hemos estado esperándote y queremos mostrarte algo. Mis piernas ya están temblando. Está bien, lo importante es que viniste y finalmente estamos todos juntos. ¡Guau! Puedes ver todo el circo digital desde aquí. Mientras los chicos disfrutaban de las vistas increíbles, no tenían idea de que el peligro acechaba. Kaufmo se liberó y todo en lo que podía pensar era devorar a todos en el circo digital. Todo este tiempo había estado bajo tierra, así que los chicos no tenían ni idea de que aparecería tan repentinamente y los tomaría por sorpresa. Durante los últimos días, había estado escondido esperando a que los chicos se reunieran para arrebatarlos todos a la vez y devorarlos. ¡Chicos! ¡Está tan fresco aquí! ¡Tan fresco en las montañas! Chicos, probemos saltar desde aquí. Parece que será divertido. Sí, es una gran idea. Levantará nuestros ánimos. ¡Estás loca, Povni! ¿Qué pasa si nos lastimamos? Es una gran altura y podrían haber rocas afiladas bajo el agua. ¡Vamos, chicos! ¡No peleen! ¡Todo estaba bien antes! ¡Jax! ¡Discúlpate conmigo por golpearme! ¡De ninguna manera! ¡Prefiero irme como ganador y saltar a esa cascada! ¡Adiós! ¡Jax! ¿Estás bien? ¡Me estoy lanzando hacia ti! Espero que estén bien todos. Es una gran altura. Podrían simplemente deslizarse por la cascada. ¿Por qué saltar? ¡Oye, chicos! ¡Me estoy deslizando! ¡Guau, Povni! ¿Por qué no pensamos en simplemente deslizarnos por la cascada? Habría sido divertido deslizándose lentamente con el agua fluyendo. ¡Oye, Jax! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Espera! ¡Necesitas disculparte conmigo! ¡Espera! ¡No me golpees! ¡Mis patas peludas ya me duelen! ¡Sí, Jax! ¡Detente! ¡Deberías disculparte con Povni! ¡Ustedes, chicos! ¡No me entienden! ¡Tendré que irme porque ustedes no quieren negociar conmigo! ¡Jax! ¡En serio! ¡Ahora no es momento para peleas! ¡Resolvamos todo pacíficamente! ¿De acuerdo? ¡Jax! ¡Te perdono! ¡Pero no lo hagas de nuevo! ¡Puedo manejar las cosas por mi cuenta! Chicos, finalmente han resuelto las cosas. Estoy muy feliz de que la felicidad y la amabilidad estén de vuelta en nuestro grupo. Chicos, estoy cansado de verlos discutir. Esto está yendo demasiado lejos. Creo que me iré a casa y me ocuparé de mis propios asuntos. Vamos, Keini. Por favor, quédate. Ya hemos terminado de pelear y nos hemos reconciliado. No me importa que se hayan reconciliado. Van a pelear por cualquier cosa nuevamente. ¡Adiós! Sabiendo que todo este drama es por tu culpa, ¡tú eres el culpable de que él se vaya! Chicos, están volviendo a sus viejos hábitos otra vez. Parece que Keini tenía razón. Van a pelear por cualquier cosa. Dato interesante. Solo los perdedores les gusta comer zanahorias. Los verdaderos adolescentes aman comer pizza con carne de conejo. ¿Cómo puedes decir eso? No me respetas para nada. Estás cruzando todos los límites al hablar así de zanahorias y conejos. Chicos, si no dejan de discutir ahora mismo, me iré volando como Keini y me iré a casa. Bueno, ya terminé de discutir. No puedo creer que finalmente hayan tenido una buena idea. Ya era hora de reconciliarse y seguir adelante divirtiéndose. Ok, Jax. Olvidemos eso y vayamos a montar algunas atracciones. ¡Ah! ¡Chicos, es Kaufmo! ¡Corran! ¡Sálvense quien pueda! ¡Oh, Dios mío! De hecho, llegó a nuestro circo digital. Hasta que nos atrape uno por uno. Permanezcamos juntos y salgamos de aquí. Está casi alcanzándome. Adiós de antemano, chicos. Los quiero mucho a todos. ¡Ragata, corre más rápido! No debería alcanzarte hasta que encontremos un escondite. Chicos, no se da por vencido. ¿Sugiero subir las escaleras? Tal vez entonces no pueda alcanzarnos porque estaremos más arriba. ¡Apúrense! ¡Agarren las vagonetas y suban! ¡No puedo hacerlo! Mis manos tiemblan de miedo. No pude colocar la vagoneta en las vías. ¡Reúne fuerzas y hazlo o estaremos acabados todos! ¡Chicos, vayamos más rápido! ¡Tengo miedo! Mis patas tiemblan. Tampoco pude colocar la vagoneta. Mientras tanto, mientras los chicos intentaban subir, Kaufmo estaba al acecho, esperando que se reunieran en la cima para llevar a cabo su plano. No me dejen sola abajo. Estoy asustada. ¡Chicos, ya estoy arriba! Chicos, estoy alcanzándolos. Esperen por mí. ¿Qué hacemos ahora si Kaufmo está debajo de nosotros? No duraremos mucho aquí. Pronto nos quedaremos sin comida y querrán bajar. No tengo ideas aún, pero gracias a Dios estamos a salvo por ahora. Sí, Kaufmo es demasiado grande para subir aquí en una vagoneta. ¿Qué hacemos con él ahora? No lo sé, pero tal vez tenga un punto débil. Tal vez necesitemos arrojarle algo que lo lastime y se vaya. ¿Y qué vas a lanzarle, Jax? ¿Una zanahoria? No lo sé. Porque míralo. Es enorme y está justo debajo de nosotros. Chicos, he tomado una decisión. Lo distraeré. No puedes arriesgarte. Es muy peligroso. ¿Te das cuenta de que podrían ser tus últimas palabras? Lo entiendo todo, pero tengo que hacerlo. Es un deber de amistad. Tengo que salvarlos a todos. Si Kaufmo te come, tomaré todas tus zanahorias. ¡Adiós, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! Oye, Kaufmo, ven. Intenta atraparme. Definitivamente no puedes. Chicos, miren. Cayo en la trampa y probablemente me persiga ahora. Mi tarea principal ahora es llevarlo lo más lejos posible de mis amigos para que puedan escapar tranquilamente y llegar a Keine. Las cosas están realmente mal. No está muy claro desde lejos. Pero parece que Kaufmo atrapó a nuestro amigo. Espero que haya logrado esconderse o meterse en un agujero después de todo. Entonces, bajemos rápidamente y corramos hacia Keine y le contamos todo. Lo más importante es no usar las vagonetas porque hacen mucho ruido y Kaufmo podría escucharnos escapar de aquí. Sí. Estás pensando muy sabiamente. Ahora estamos bajando y corriendo hacia el circo para contarle todo a Keine que Kaufmo anda suelto y que él necesita idear alguna forma de destruirlo. ¿Realmente logramos bajar? Sí, bajamos. Y por ahora Kaufmo no está aquí. Nuestro plan es correr tranquilamente hacia el circo y contarle todo a Keine. Sí. Antes de correr épica y emocionantemente hacia Keine, les pediré a todos que den like, se suscriban al canal y comenten qué piensan sobre nuestro amigo Jax. ¿Logró distraer a Kaufmo, o no? Creo que es hora de correr hacia Keine. Sí. Apresurémonos hacia él. No puedo esperar para contarle qué pasó. Sí, ya lo veo. Está sentado y tocando sus instrumentos musicales como si nada hubiera pasado. Cuéntale todo. Keine, deja de tocar tus tambores. Tenemos una emergencia. ¿Qué pasa, Pumny? ¿Discutiste nuevamente con Jax? Es muy serio. Kaufmo entró a nuestro circo digital y se llevó a Jax. Necesitamos salvarlo urgentemente. ¿Qué? ¿Cómo entró a nuestro circo? Es verdad. Es una pesadilla. Se lo llevó y espero que aún no se lo haya comido. Puedo ser muy valiente, pero ahora estoy realmente asustado. Kaufmo es enorme. Ni siquiera sé cómo lidiaremos con él, pero ahora mismo necesitamos ir a rescatar a Jax. Por favor, haz algo. Sin Jax, nuestra vida no será la misma. Ya no despertaremos con sonrisas ni esperaremos su zanahoria. Ahora mismo no tengo ideas sobre cómo hacerlo, pero primero necesitamos ir hacia Kaufmo y averiguar cómo expulsarlo de nuestro circo digital. Chicos, por favor, denle like y suscríbanse al canal porque solo eso nos ayudará a salvar a Jax. Chicos, miren, aquí hay algún tipo de mapa. ¿Qué es este mapa, Keine? Lo más probable es que muestre la ubicación de la poción que necesitamos. ¡Guau! Esa es una gran noticia. ¿Realmente podemos lidiar con Kaufmo? Corramos hacia el punto indicado en el mapa para encontrar esta poción. El mapa muestra que la poción está cerca de la cascada. ¡Qué coincidencia! Acabamos de estar allí recientemente. Apresurémonos de regreso allí. Espero que este mapa realmente muestre la ubicación real de la poción. Me temo que Kaufmo pudo haber dejado este mapa aquí a propósito para confundirnos y evitar que lo derrotemos. Si actuamos juntos, definitivamente podemos vencer a este villano porque el bien siempre triunfa sobre el mal. He visto muchas películas y al final, los buenos siempre derrotan a los villanos. Así que no deberíamos desanimarnos. ¿Dónde podría estar esta poción? No tengo ni idea. ¿Tenemos que excavar en esta roca para encontrarla? No lo sé, ¿tal vez buscarla en los árboles? Algo podría estar oculto allí porque Kaufmo es tan alto y la poción podría estar en los árboles. No creo que debamos buscar en los árboles, Kany. ¿Qué es esa torre detrás de nosotros? Es un faro. Nada inusual. Un faro. Muy interesante. Miren, hay algún tipo de pasadizo allí. Creo que deberíamos subir y echar un vistazo. Déjeme trepar y verificar ya que es peligroso ir todos juntos. No se preocupen. Solía hacer parkour en mi juventud. Las alturas como estas no me asustan. Kany, te deseo buena suerte. Espero que la poción esté allí arriba. Chicos, miren cómo trepa hábilmente el faro usando esas enredaderas. Parece que no ha perdido las habilidades que adquirió en su juventud. ¡Guau! Lo está haciendo tan elegantemente. Chicos, llegué a la cima. Todo está bien. Espérenme aquí abajo. Voy a revisar la habitación adentro para encontrar la poción. Bien, chicos, entremos en esta habitación. Miren, hay algunos regalos de Navidad aquí. Dale like si estás emocionado por la Navidad y el Año Nuevo y comenta qué regalos te gustaría recibir de Navidad. Tal vez el mismo Papá Noel leerá estos comentarios y podría elegirte para darte el regalo que pediste. Chicos, también hay un extraño cofre aquí. Y nunca he visto un cofre de este color antes. No se abre. Parece tener algún tipo de contraseña. Pero no conozco ninguna contraseña excepto la de mi cuenta de YouTube. Necesitamos bajar ahora y averiguarlo. Tal vez ustedes conozcan la contraseña de este cofre y... Chicos, miren, Kany está bajando. Muy probablemente ya tiene la poción y ahora nos la dará. Podremos derrotar a Kaufmo. Miren, está descendiendo más y más. Chicos, tenemos un problema. Hay un cofre con una contraseña. Necesitamos la contraseña. ¿La conocen? Oh, Dios mío, la contraseña. ¿Podemos averiguarla? Chicos, corramos hacia la cascada. ¿Tal vez haya alguna pista allí? Confíen en mí. Siento que algo está ahí. Tal vez la marca en el mapa no indicaba la ubicación de la poción, sino la ubicación de la contraseña. Subamos más rápido porque ya no aguanto más. Hemos estado resolviendo esta situación durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Kaufmo probablemente esté tocando a Jax con sus enormes patas. Sí, ya hemos subido, pero por alguna razón no veo ninguna contraseña aquí. Tal vez necesitamos resolver algún acertijo. Tal vez la contraseña debe encontrarse en la propia cascada, en este agujero precisamente. Chicos, parece que estamos condenados al fracaso. Realmente no hay ninguna contraseña aquí, pero tal vez ustedes sepan dónde está. Así que por favor, den like y escriban en los comentarios dónde está la contraseña, porque no la encuentro, chicos. Chicos, parece que encontré la contraseña. Está colgada aquí en un letrero, probablemente sea la contraseña 4554. Debemos intentarlo en el cofre. Corramos rápido hacia abajo usando esta cascada para evitar caer desde la altura. Apresurémonos al faro. Y tú, Keini, trepa por tus enredaderas lo más rápido posible. Y prueba esta contraseña en acción. Sí, ya estoy trepando por estas enredaderas. Mis manos ya están entumecidas, pero estoy tratando de subir más y más alto. Chicos, apóyenme con likes y suscripciones. Es muy importante para mí sentir su apoyo mientras subo. Ah, estoy en posición y ahora intentaré abrir este cofre con la contraseña. Chicos, el cofre se abrió. ¡Funcionó! También hay alguna especie de poción adentro. Me pregunto qué hace. Nunca te he encontrado una poción así antes. Rápidamente, bajemos hasta abajo y corramos hacia Kaufmo para probar esta poción. Keini, ¿finalmente has bajado? ¿Funcionó la contraseña? Te encontré la poción que necesitamos. ¡Guau! ¿Y qué hace esta poción? No lo sé, pero aquí dice que es una poción de miedo. Probablemente si la usamos, Kaufmo tendrá miedo de nosotros y tal vez simplemente huya o suceda algo más. Me da miedo imaginar lo que podría pasar, pero debemos salvar a nuestro amigo Jax, porque no podré perdonarme por perderlo. Descenderemos y lanzaremos la poción. Y chicos, si quieren la continuación de esta serie, asegúrense de darle like y suscribirse al canal. Apuntemos a 5,000 likes y luego se lanzará el próximo episodio. Aquí está Pomni y mis amigos con ustedes. ¡Hasta luego!